¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Después del Satori, Yueni judosha wa Horaz. Por tanto, un hombre con el Tao no se queda allí. Capítulo 24. Un hombre con el Tao sale de su holograma. Un hombre con el Satori rompe el espejo. ¿A dónde van después de eso? ¡No van a ningún lado! Porque nadie está capturado en el holograma, o el mundo mundano, desde el principio. Todo el mundo está con el Tao. Todos nosotros estamos en el estado del Satori. Simplemente lo hemos olvidado. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah!